Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Ah, sí, que ya se estaban probando mis adjetivos, mis giros lingüísticos, pensaron que no llegaba, pero sí. Como el séptimo décado de los buenos westerns, así un John Huston, digamos. Acá estamos, en este lunes de miércoles, en el cual vamos a empezar una columna especial sobre crónicas del fascismo ordinario, que también podría llamarse crónicas del fascismo ordinario. Todo depende de donde pongamos la coma vocativa, que es tan importante para la vida en sociedad. Nosotros hemos asistido ayer, y es insolvable, a lo que eructó Javier Milei por televisión acerca del cajón, los clavos, Cristina, etc. Después, con esa magnificencia en el hablar violento, lleno de adjetivos calificativos denigrantes, de epítetos irreproducibles, vamos a insultos, nos permite establecer el escenario mental del fascista tipo. No, claramente Milei no es Mussolini, carece de la cultura general. Tampoco gentil, carece de la juridicidad o el... No es ninguno de los grandes jerarcas, ni de anuncio, ni mala parte en su momento, ni... No, es realmente un fascista ordinario, Milei. Muy ordinario. Muy ordinario, por el uso que hace de los agravios, y porque tiene bajo nivel. No, porque se llegó al presidente, hay que... Sí, sí, efectivamente. En situaciones no normales de temperatura y presión, para llegar al presidente hay que tener ciertas virtudes. Quizás también ciertos vicios. Después de todo, sin Judas, no hay Jesús. Pero, el problema radica, en este caso, que no puede superar eso. No puede superar eso, porque quizás por efecto de las redes sociales, por la incorporación como modo de producción de todo lo que es el capitalismo digital, el tecnofeudalismo, del que va a Barufakis, los fascistas a los que nos enfrentamos son incapaces de la metáfora. Es decir, están condenados a una perpetua linearidad. Cuando digo Conan, Conan existe. Otro perteneciente a este cardumen de fascistas ordinarios, un señor que se hace llamar Venegas Lynch, decía que en realidad lo que expresó el señor Milei, no era una amenaza, sino una metáfora. Yo creo que ya, con todo respeto, el señor Venegas Lynch ya debe tener problemas para saber lo que es una metáfora. Y sin duda mi ley no sabe lo que es una metáfora. Está encerrado en su linearidad. No puede escapar de eso. Por eso, y precisamente por esa circunstancia, el tratar de escapar de esa linearidad lo hace a través de insultos, que también podrían ser considerados metáforas, según Venegas Lynch. El insulto más habitual no habla sobre la respetabilidad de la madre, de la persona a la cual se está dirigido, sino de la incapacidad de formalizar o de formular un discurso político por parte de quien lo denuncia. En este caso, Mirei, refiriéndose, por ejemplo, a Ginez González García. En ese contexto, por eso, la ausencia de metáfora es también la ausencia de pensamiento, la ausencia de poder relacionar un concepto con otro, un concepto con la realidad, la realidad con la realidad misma. Y encerrado que está como en un cañil, es imposible que escape de esa monstruosidad. Ahora, la monstruosidad, el concepto de monstruo, es justamente aquello que no se puede mostrar en latín. El monstruo es aquello con lo que se amenaza a los niños. Tenemos el libro de Bethlehem, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, por ejemplo, el hombre de la bolsa. Si no tomas la sopa, va a venir el hombre de la bolsa. No, no, todo esto es caputo, no. Sí, madre, tómalo de la sopa. Bueno, la cosa está en que, por ejemplo, la presencia de dragones, o de lobos, o de animales amenazantes, reales o imaginarios, habitaba la visión del mundo de los habitantes del medioevo. Todas esas bestias horribles estaban en el bosque. Que era el bosque. Y el bosque era el terreno de lo desconocido, el pantano. Las tierras que no habían sido puestas a producir. Por eso, cuando el arcángel pelea contra el dragón, lo que está diciendo es, bueno, hay que desplazar estas tierras y hay que ponerlas a producir. También. Eso es una metáfora. Es un proyecto. En el caso de Milley, en el caso del fascismo ordinario, el insulto es como la marca de pertenecer a un determinado círculo, a un determinado lugar, a una determinada secta. Insulto, luego pertenezco. No hay una luz de inteligencia. Las cosas tienen que hacerse de ese modo y no de otro. Las empresas públicas hay que perpetuarlas porque dan pérdida. No, ARSAT no da pérdida. Aerolíneas no da pérdida. Hay que privatizarlas igual porque siempre el privado va a manejar mejor las empresas que el Estado. Eso no es una metáfora. Eso es una... Tampoco puede ser considerado como una oración científica y mucho menos política. Es simplemente la expresión. de otro modo del insulto que prefieren a la sociedad argentina. O quizás sí la privatización sea la única manera de metáfora que tienen estos insultadores seriales acerca de cómo manejarse en sociedad o cómo no manejarse en sociedad. Ese discurso insultante, ese discurso fascista ordinario construido en base a los agravios de los insultos se ha convertido en el sentido común gracias a los medios de comunicación. Y acá llegamos un poco a lo que quería dejar como hipótesis hoy en el laberinto que es que mi ley es necesario al fascismo realmente existente que son los monopolios locales e internacionales ocupados que están en la saqueda de la Argentina. Mi ley ha tirado tantas las cosas hasta la extrema derecha que después nos va a venir alguien más presentable y vamos a decir qué suerte no de financia a las universidades. Pero de esto se sale con cuestiones diametralmente opuestas como por ejemplo usar la metáfora, el pensamiento, el pensamiento crítico, la convicción, la militancia. Ese también hay un debate lingüístico, hay una batalla de símbolos, una culture camp como diría Bismarck, una batalla cultural que tenemos que dar. No va a ser cosa que después que este loquito lo saquen, si es que lo sacan, los propios que lo pusieron para ponernos alguien presentable, no vengan a decir que son derechos adquiridos todo lo que ha sido la miseria organizada como decía Walsh de todos estos años y de todos estos tiempos. Sí, todos los componentes del fascismo están presentes, del fascismo ordinal, jóvenes frustrados con dificultades para entablar relaciones a nivel social, el idioma de la violencia, primero simbólico luego real, el atentado contra Cristina, el aparato policial denunciado por Gilles Wilfrán, los infiltrados en las marchas, unos pendejitos que se subieron a un falcon verde y hacía como que se mostraban gente, no sé si recuerdan ese video. Bueno, todo eso hace la construcción de ese sentido como un facho que es precisamente contra el que tenemos que pelear con nuestras metáforas, con nuestras inécdotas, con otras figuras de la oratoria, pero también con la firme convicción de ofrecerle a la Argentina un plan de gobierno, una planificación, como por ejemplo lo que propone Kicillof con el canal Magdalena. Y eso, más que una metáfora, es lo que queremos que sea una realidad efectiva. Muchas gracias.